hola chicos y chicas nos vamos con el segundo ejercicio de combinatoria específicamente principio multiplicativo lo leo le damos pausa lo desarrollan ustedes después de mi desarrollo que repito puede ser totalmente distinto y hasta ajeno al que hagan ustedes pero siempre cuando se cumplan con requisitos de forma y fondo son tan correctos como los que haga cualquier otra persona voy en un local de comida rápida patricio puede escoger un combo que contiene una de las cinco hamburguesas distintas y una bebida entre cuatro sabores distintos o bien un jugo entre dos sabores distintos y todo esto acompañado de papas fritas pregunta cuántos combos distintos puede armar patricio pausa y nos vemos en un ratito muy bien espero que lo hayan tenido bueno a ver tenemos dos situaciones acá porque porque tenemos la opción de hamburguesa y bebida y papas fritas o hamburguesa y jugo y papas fritas entonces hamburguesa dice que son cinco opciones de hamburguesa lo dice acá dice que hay una bebida entre cuatro sabores distintos cuatro sabores con papas fritas con una opción de papas fritas o más hamburguesa que eran cinco jugos los jugos que están entre dos sabores distintos y papas fritas principio multiplicativo acá bueno acá tengo una disyunción la disyunción implica suma porque suma porque si yo digo de cuántas maneras si yo estoy dos lápices mina y tres lápices pasta de cuántas maneras puedo responder la prueba si debo escoger uno solo sería con alguno de los dos lápices mina o alguno de los otros tres no puede responder con dos lápices que serían cinco opciones no puede responder con dos lápices o bien si te tienes que ir a la playa y tienes opciones de dos líneas de buses y opción de tres amigos que tienen auto no te puedes ir en dos buses sino que te tienes que ir en alguno de los dos o en alguno de los tres autos por lo tanto tienes cinco opciones es el principio sumativo que tienes acá o aditivo por lo tanto los distintos combos son acá tengo 5 por 4 20 y acá tengo 5 por 2 y por 1 10 20 más 10 es 30 y ahí están las 30 30 opciones de combos repito decía que era un local de comida rápida patricio podía escoger un combo que tenía cinco hamburguesas cuatro opciones de bebida y papas fritas o principio aditivo sumo las mismas hamburguesas con dos jugos dos sabores distintos de jugo y las mismas papas fritas por lo tanto 5 por 4 20 más 5 por 2 10 30 opciones listo el ejercicio nos vemos en otro vídeo